¡Vamos! 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 Un poco más podido. 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Niñol! 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 ¡Vamos, Tommy! ¡Vamos, 25! ¡Niñol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Me la pongo! ¡Inquierda, izquierda, izquierda! ¡Inquierda! ¡Atrás! Hay ventaja de penola y toda la línea de offside. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Por favor, cuide la línea de offside! ¡Por favor, cuide la línea de offside! ¡Arriba, arriba! ¡Atríble, para adelante! ¡Inquierda, arriba! ¡Eh! ¡Err! ¡Sí! ¡Cantilita! ¡Escalida! ¡Atríble! ¡Muy bien! ¡Cantilita! ¡Sí, no va bien! ¡Volvete! ¡Muy bien! ¡Atríble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Por favor, bárbar低! ¡Por favor, bárbaro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Lucas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Vamos! 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 Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. Cerca, cerca, cerca. 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 Cerca, cerca.